Para que se pueda vender gas natural a los hogares, como propuso Andrés Manuel López Obrador, es indispensable que la Comisión Reguladora de Energía agilice permisos de distribución y comercialización, según consideran expertos en el ramo. Ahora se está queriendo meter con el gas natural, ya se metió con el gas LP y es una catástrofe. Ahora va el gas natural y esto va a ser otra.